Hola Kyo amigos como estan? El dia de hoy otra vez traemos un nuevo video, esta vez fuera de mi casa y fuera del canal El dia de hoy le preguntaran cual es la ocasión especial, es que como veran por aqui me encuentro en la mascarada de la ciudad folclórica de costa rica Es que como si han visto mis anteriores videos, como yo acostumbraba a hacer videos hablando sobre las mascaradas Y como veran aqui ven que ando mascarada en cual es una especie de franquista, no se, comenten que estan ahí para ustedes En fin, hoy nos encontramos desde el parque Bernabella Ramos, porque si son de costa rica sabrán que cada 31 de octubre Bueno disculpen las interrupciones, pero tenia que ser amable, nos encontramos aqui en el parque, ahi estan unos amigos Y hay unos niños, vaya esa mascara se ve super increible Bueno como ya saben, no se si les cuento, el dia de la mascarada comenzó en el año de 1997 Como una tradicion que fue adaptada por Rafael Lito Valerín Y por lo tal, 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 esta tradicion se mantuvo aqui a Guanacaste Y fue asi como mas o menos fue adaptandose aqui en costa rica Aqui en santa cruz, estas, las gigantas no eran conocidas como actualmente lo son Y bueno, antes las mascaras eran solamente de cuerpo, solamente se les veia el cuerpo No era que ahora tienen una giganta, antes basicamente era Y aqui estamos ya en el centro, que es donde van a arrancar las mascaradas Van a estar arrancando a partir de las 6 de la tarde Ahorita en esto, que es frente a la Guanapizza, la Cruz Roja Andan amigos, salude, hola, bien hecho, pura vida Y aqui, bueno, se pueden ver que basicamente muchas personas se vinieron al centro A acelerar el dia de las mascaradas Vamos a verse como ola mio por aqui Ah, con permiso, perdon, perdon, bueno, disculpen La verdad es que el dia de la mascarada es una tradicion que Aqui en Guanacaste, los payasos, es una tradicion que se vive muy Y que nos hace sentir orgullosos como ticos Que nuestras tradiciones poco a poco hayan sido comentadas Que el pueblo las disfrute Y bueno, aqui estamos alrededor del parque Aqui tenemos una mascara Aqui tenemos un dragón Ahi lo logran ver Básicamente un dragón normal, un dragón cualquiera Pero hay que negar que es secreto Y aqui se pueden ver que estan en una sesión de fotografia Voy a ver donde es que estan unos amigos míos Y nada, gente, aqui los tradicionales Payasos del bateway De mi amigo Álvaro Duarte Marino Si no me equivoco, los tienen en una sesión de fotos Y por eso estamos esperando a que A que seguramente dejen de tomarles Pero ya ahorita regresamos Un pequeño amiguito que esta disfrutando de mi mascara Como les dije, es una tradicion que a los Grandes y pequeños les gusta Ellos quieren Y siempre buscan a muchas personas sin importar la edad Y que divierte a todo el publico y a la gente Por fotos, eh Ah, bueno A mi me estan pidiendo que pongan las fotos Pero no, este es un video Aqui pueden ver que me acompañan mis buenos amigos Piles de la mascarada Bueno, que son buenos amigos Aqui tenemos al famoso camión Papá, Rafael Un saludo Los mascareros aprovecharon todo para remodelarlas Tato de Marcial Arrieta Si me equivoco Bueno, ya los que ya son de Guanacaste Los de Costa Rica Si ya han venido aqui Bueno Bueno, ya saben Los invitamos también A futuras actividades que se hacen a realizar Err Endesa